¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Este, como notarán, es un video especial. No es que estemos abriendo sección para los sábados. Todavía no. Es un video especial porque hace unos días salió el trailer de live action de Netflix y yo ya saqué la reacción, pero esa fue mi reacción. Ahora vamos con el análisis casi casi cuadro por cuadro de el trailer de live action de Avatar. Vamos a ver todos los easter eggs, todo lo que se viene y todo lo que podemos adivinar de los cambios que van a hacer, lo que van a adaptar, lo que le van a agregar, lo que le van a quitar, porque he notado que muchas personas, sobre todo los que van a llegar nuevos al fandom, pues sí andan medio perdidos en cómo funciona la trama, cómo funciona la historia, cuáles son los detalles, etcétera, etcétera. Ahora también, pues como el trailer va a estar aquí al ladito, pues ahora no me voy a mover como normalmente es en los videos, pero también sí quiero aclarar que la siguiente semana vamos a hacer videos completamente dedicados a explicar la leyenda de Aang y lo que va a aparecer en el live action, porque a raíz de este trailer muchas personas que vieron la serie hace muchos años pero se alejaron del fandom van a volver, van a llegar nuevas personas y pues van a retornar lo que los que ya llevan tiempo en este canal saben, son para mí preguntas que me cagan, que son preguntas repetitivas que ya he contestado una y otra vez. Para los que ya llevan tiempo en este canal, saben por qué estas preguntas me molestan, porque me las han hecho sin fin una y otra y otra vez. No significa que no se puedan hacer o que qué hueva que llegue nueva gente, no, nada de eso. Sé que suena como eso, pero no, simplemente a mí particularmente ya me cansa responder eso, porque como ya lo respondí tantas veces, es como de ochinga, pues búsquenle puta madre, pero esa es mi reacción. Entonces, por eso dije, vamos a sacar una serie de videos la siguiente semana hablando sobre la leyenda de Aang como una especie de guía general para toda esa nueva gente que va a ir llegando y este análisis precisamente para toda esa gente fandom y no fandom de Avatar que vieron el trailer y solamente han visto el trailer con respecto a live action. A pesar de que, pues en el fandom ya sabemos del cast, del guión, los títulos de los episodios, cuánto van a durar y todos los easter eggs, porque Netflix ha estado sacando esta información con los años, estos cinco años que llevamos sabiendo que va a haber este live action. Así que, ahora sí, vamos con el análisis del trailer. Y es que empezando, o sea, literalmente desde que comienza nos caen los madrazos porque vemos una toma del cometa de Sosin que, como sabemos, no hace su presencia en la leyenda de Aang original sino hasta el final de la tercera temporada por lo que ese plano cortísimo del cometa de Sosin no es el cometa de Aang. Es decir, de la batalla final de Aang contra Ozai es el cometa, literalmente, de Sosin. O sea, es el cometa del día del genocidio. Cosa que se confirma en la siguiente toma del trailer que es un templo aire. Por la forma, parece que ese es el templo aire del norte, el que tiene tres divisiones. Parece ser que ese es el templo aire del norte o podría ser el templo aire del este. Pero, ¿cuál podría ser el templo aire del sur? Recordemos que es una adaptación, no tiene que ser una copia exacta de la leyenda de Aang porque para eso tenemos la leyenda de Aang. Pero el punto es que es un templo aire. Algo que ya sabíamos y lo sabíamos en este canal porque yo ya lo dije en varios videos es que íbamos a tener un vistazo al genocidio de los nómadas aire. La única duda es cuándo iba a ser ese vistazo. Yo supongo que cuando estén haciendo el episodio adaptación de La Tormenta, que es este episodio donde nos cuentan el pasado de Aang y el pasado de Zuko, ahí es donde nos van a meter el vistazo al genocidio. Pero bien la serie, o bueno, el live action, podría arrancar con esa escena del genocidio y un pequeño easter egg inclusive de Yatso diciendo qué bueno que Aang se congeló o qué bueno que no encontramos al avatar. O Yatso antes de morir diciendo el avatar no está aquí, el avatar se fue. Alguna escena así. Yo me imagino, si es la escena inicial de la serie, el ataque, el desmadre, luego secuencia negro con gritos de los nómadas aire siendo masacrados de fondo. Se abre la toma de Yatso malherido, tumbado en la posición en la que lo encuentran Aang en el templo aire del sur y los maestros fuego preguntándole dónde está el avatar y Yatso diciendo no lo sabemos, el avatar se fue. Corte a negro, la escena típica de Katara y Soka pescando. Así me imagino yo que va a ser la introducción si este vistazo al genocidio va a ser lo primero que veamos del trailer. Luego después pues vemos la escena del iceberg de Aang que déjenme decir, me gusta mucho que aquí sea el iceberg pegado a un glaciar y no debajo del agua porque si bien Aang quedó debajo del agua en la serie original la verdad es que sí es un poco extraño que nadie nunca haya notado un puto iceberg abajo del agua flotando y navegando por el océano con alguien adentro. Ambas en la serie original y en el live action me gusta cómo están representadas aunque el iceberg, déjenme decirlo, que se ve bastante bien y la actriz Cugüentio, no sé si así se pronuncia su nombre, quiero pronunciarlo bien, es que es perfecta como Katara. Quiero creer que las personas que llevan tiempo en este canal ya saben que Cugüentio es una actriz de origen nativo americano, creo que es de origen unuit, no la quiero cagar, voy a, el Carlos de edición va a decirme de qué origen, de qué tribu indígena es esta actriz, por lo que ella respeta la etnia del personaje y no Pablo, no es que sea blanca, es que tú crees que las tipos de piel se diferencian como el meme de Peter Griffin y no güey, pero ya hablaremos de eso después en la semana, pero esta actriz como Katara es perfecta. Con respecto a Soka, yo lo dije desde hace mucho, es el único que no me convence de todo el cast y no voy a andar dando excusas al chile, no me convence porque no me gusta cómo se ve, al chile, de huevos, no voy a decir, no, es que el actor, no, es que es blanca, no, no, simplemente no me gusta cómo se ve, así de fácil, tengo la madurez necesaria para decir que a mí no me gusta por cómo se ve, pero por lo menos puedo esperarme a chillar hasta ver el live action, así que después de ver a Soka vemos un pequeño vistazo a la ciudad de Omashu y ya nada más con ese pequeño vistazo de Omashu y luego de Suki, este trailer superó el live action de Shyamalan porque ahí nunca vimos a Omashu y nunca vimos a las guerreras Kiyoshi y perdónenme, pero Omashu se ve perfecto. Una de mis inquietudes con el live action era cómo le iban a hacer con las ciudades, Basin-se, Omashu, el templo aire del oeste, son locaciones muy específicas y no solamente muy específicas, muy icónicas para el fandom, no es como que ay pues vamos a hacer una cabañita a lo rápido así chingue su madre, nadie se va a dar cuenta porque en Avatar a pesar de que las locaciones no son como que importantes para la trama, son muy significativas para la historia y para las culturas que representan, entonces una de mis inquietudes era cómo le van a hacer con las ciudades y hagan de cuenta que esta toma de Omashu me super cayó el hocico, se ve hermosa, es una ciudad que me gustaría visitar, joder, esa toma es cine y lo mismo con las guerreras Kiyoshi, mi mayor problema con todos los cosplays que existen allá afuera de Kiyoshi y de Suki y de ellos es que el maquillaje siempre se ve mal, no sé cómo explicarlo pero no se ve bien, no sé, es difícil de explicar pero este maquillaje señores, esta toma del maquillaje de Suki es oro y me fascinó la libertad creativa de ponerle esos toques amarillos al final del sombreado de los ojos es perfecto, es así como se hace una buena adaptación, agarrándolo original y mejorándolo, lo mismo con la corona de Suki porque en la animación solo son adornos dorados cruzados y aquí tienen un significante, un simbolismo, eso es echarle ganas, chingada madre, luego pasan más escenas así rápidas de lo que podemos ver, este, aparece el señor del fuego en cámara y aquí es donde se vio otra problemática con muchas personas, sobre todo fans muy arraigados de la leyenda de Hank que de hecho me tocó un comentario muy nefasto que técnicamente cumplía las reglas del canal y por eso no lo pude eliminar ni bloquear pero sí le contesté como él dejó su comentario y era que arruinaron a Osai otra vez y que necesidad de mostrarlo desde la primera temporada y que esto y aquello y como dije en mi análisis de la película de Shyamalan de las poquisimísimas minúsculas diminutas casi inexistentes cosas buenas que hizo esa película mostrar a Osai como alguien activo y como un emperador en guerra desde la primera temporada o desde la primera película es algo bueno porque honestamente banda y de nuevo esperense la siguiente semana el misterio del rostro de Osai lejos de ser argumentativamente existente para que sea eso de el villano a vencer no sirve para ni madres en el universo avatar ni madres y impútense en los comentarios pero con orden y con respeto que todos los voy a contestar la siguiente semana entonces aparece el rostro de Osai aparece la nación del fuego lo que confirma nuevamente los rumores que ya teníamos en el fandom de que íbamos a tener no nada más la historia de la primera temporada es decir del libro agua sino que además iban a agregar flashbacks de la vida de Zuko y de Ang previos a la historia lo cual personalmente se me hace un super acierto porque es una brillante manera de argumentalmente tener sentido que parezca Osai y Azula desde la primera temporada vamos a ver la infancia de Zuko y como cae de ser este niño que se preocupaba por la gente a volverse este wey que busca lo único capturar al avatar para recuperar su honor eso es construcción de personaje y me fascina y otro de los puntos más fuertes del trailer que me fascinó que me encantó es las coreografías algo que hizo horrible la película de Shyamalan y es que yo sé que es injusto compararlas porque la película de Shyamalan es basura y no debería de existir pero es el punto de comparación es con las coreografías y el manejo del control de los elementos no se sentía natural y no se sentía real en cambio aquí las coreografías se ven hermosas esos pateos que el actor de Zuko hace son impresionantes e impresionan al doble cuando sabes que es el actor el que los está haciendo no es CGI no es un extra es el actor el actor le sabe a los pateos acrobáticos así que esperen ver muchas patadas voladoras epicardas por parte del actor de Zuko el actor de Airo creo que sin lugar a dudas es lo mejor de este cast es creo el más real el más perfecto después de Gordon Crumson de Katara el actor de Airo se ve hermoso y me quiero centrar en este pequeño frame que pasó muy desapercibido para mucha gente de Azula sobre todo para la gente que empezó a llorar y a gritar y a quejarse y sobre todo a verse muy enfermita cuando dijeron que se veía gorda y que ya no estaba tan sensual y que ya no era tan sexy como el dibujo animado de ese tema yo ya hablé en TikTok y en Facebook así que no lo voy a traer de regreso con una sola pequeña escena vemos esa maldad esa sombridez ese peso del personaje de Azula que invita a precisamente callarse en los hijos y esperar a ver cómo se va a ver el producto final también otro super acierto es APA APA se ve hermosamente majestuoso como dirían en Kung Fu Panda es grande y tierno pero temerario daban ganas de abrazarlo es sin duda lo mejor que tiene este trailer cosas más cosas menos creo que eso es a grosso modo todo lo que podemos rescatar importante del trailer lo demás son pequeños vistazos a episodios de la serie muy específicos vemos el bosque quemado de Heibai vemos el episodio de las guerreras Kiyoshi vemos el episodio de la isla de la isla creciente que es donde está el templo aire del el templo del fuego donde Ang se va a encontrar con Roku y creo que quien está narrando el trailer en inglés es la voz del actor de Roku así que agradecido con el de arriba Roku si va a ser el guía espiritual de Ang a lo largo de esta temporada y lo demás se sigue viendo impresionante al grado de que no puedo esperar para poder ver esta serie sin lugar a dudas estos cinco años que han pasado desde el 2018 que se anunció que Netflix iba a hacer esta serie han valido totalmente la pena y ver este nivel de tratamiento para un trailer es sin lugar a dudas algo incomparable y promete bastante y hace a la perfección el generar expectativas para el fandom y ahora si me dirijo directamente a toda esa banda que todavía sigue con la frasecita de es que yo tengo bajas expectativas wey porque si tienes bajas expectativas así no te puedes decepcionar wey y no creas nunca en nadie y la vida es una comedia wey a esa gente le digo que triste que triste que te haya ido tan mal en la vida que creas genuinamente ese pedo y no hablamos nada más de la leyenda de Ang y de los live action sino que vacía debe ser la vida de las personas tibias que no se animan a arriesgarse a creer y a emocionarse como cuando eran morros por miedo a que los decepcionen porque es esto porque que hueva y que asco la gente tibia al chile que que tristeza y me lamento lamento mucho gente que piensa eso que sean así porque honestamente yo viendo este trailer me sentí como ese niño de 10 años que descubrió la leyenda de Ang en el 2008 como ese niño de 12 años que en la secundaria tenía que callarse el hocico porque no era popular o cool hablar de cosas de avatar y tenía que fingir que le gustaba el pinche fútbol y se emocionaba bien cabrón llegar a su casa y ver la leyenda de Ang que triste que no se pudieran emocionar como cuando eran morros y llegaban de la escuela de la secundaria de la primaria dejaban su mochila a la chingada ignoraban su tarea prendían Nickelodeon y veían un episodio de la leyenda de Ang así me sentí con ese tráiler y les aseguro que cuando salga la serie cada que esté viendo un episodio me voy a sentir como cuando era un morro emocionado feliz que si termina siendo un asco este live action y terminan arruinando la infancia de la gente y la chingada de lo que tanta gente le tiene miedo me va a turbovaler madre porque inclusive en el 2010 cuando salió la película de Shyamalan y yo niño de 12 años la estaba viendo y lentamente estuve diciendo que puto asco de película seguía emocionado y no cambiaría ni una sola vez esa emoción que sentí cuando la película de Shyamalan y luego esa decepción y tampoco cambiaría la emoción que estoy sintiendo ahorita y si me decepcionan no me arrepentiría al chile así que que hueva la gente tibia que no se puede emocionar como cuando eran morros y que triste que cuando vieron el trailer no se sintieron como niños una vez más y para las nuevas personas que van a llegar al fandom pues les doy la bienvenida nos llevamos pesado algunas veces otras veces nos pasamos de lanza yo a veces como creador de contenido de avatar suelo pecar mucho de creer que todos tienen el mismo nivel de obsesión con este universo que yo por ende a veces cuando alguien hace una pregunta genuina pues llego a ser un poco pasado de lanza esto no es una disculpa de youtuber de oh cometí un error no esto es simplemente reconocer un defecto que yo tengo que voy a tratar de superarlo pero probablemente la siga cagando en un futuro y de nuevo esto no es una disculpa más bien tómenlo como un aviso ahora si ya pude cambiar de lugar pues bueno gente ese sería el análisis a profundidad de el trailer de el último maestro del aire este live action que netflix claramente está preparando con mucho amor y ahora si espérense a la siguiente semana porque pues el domingo sale el podcast ya estamos leyendo el libro de kiyoshi estamos con los primeros tres capítulos de este segundo libro y los jueves recuerden que en tiktok vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo leyendo de primera mano los capítulos y pues cotorreando del universo avatar pero bueno la siguiente semana le aviso a los suscriptores unidos que me iban a dejar preguntas pueden dejármelas no hay problema pero no las voy a contestar el lunes porque de lunes a domingo de la siguiente semana vamos a hablar pura y exclusivamente de el trailer de live action y de la leyenda de ang porque vamos a abrir la guía de supervivencia para desmentir las pelotudeces que la gente cree sobre live action de netflix y en general del universo avatar vamos a hablar de el whitewashing de katara y de soka de porque el cast es asiático de porque la aparición de osai de porque la diferencia de edad tan abismal entre la actriz de katara y la actriz de ang y todos esos rumores y comentarios nefastos de gente que quiere arruinarle la fiesta al fandom para demeritar o decir que están cagándose en su infancia pues toda esa semana va a servir para eso y al mismo tiempo va a servir como una guía diagonal información para toda la gente que va a estar empezando a buscar información sobre avatar para estar listos para este live action así que será como una especie de semana especial por lo que esperenla con bastante actitud y pues banda ahora si eso sería todo en el video del día de hoy este especial de sábado espero les haya gustado y les haya entretenido y sin nada más que agregar me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza nos acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós de las naciones Gracias.